El subdirector general de la Policía Nacional visitó Valledupar y se reunió con las autoridades locales para establecer compromisos para mejorar la seguridad en la ciudad. Nuevos compromisos se desarrollaron por parte de la Alcaldía Municipal y la Fuerza Pública en la mesa de trabajo realizada con el subdirector de la Policía Nacional, Jóver Penilla, quien estableció que se tendrán mayores resultados, mayores patrullajes y presencia en toda la ciudad. La inquietud es muy válida, así que yo las interpreto como el clamor que la diario escucha y que le manifiestan los habitantes de la ciudad. Ante eso el compromiso de la Policía Nacional es venir a apoyar. Vamos a tener una comisión durante esta semana de los señores subdirectores de las diferentes especialidades quienes al finalizar esa jornada de trabajo darán un diagnóstico y eso nos permitirá también venir con las capacidades ya correspondientes para poder hacer una intervención a nivel del área de la ciudad de Valledupar que esperamos que nos den los resultados que todos esperan. Esto en coordinación con las demás entidades de seguridad como la Fiscalía General de la Nación, nuestro Ejército Nacional. Pero algo y repito, esto parte de un diagnóstico ante unas inquietudes que el señor alcalde ha manifestado que son muy válidas y ante lo cual nosotros lo único que nos corresponde es apoyarlo en su labor, señor alcalde, hacer el acompañamiento que corresponde y con las capacidades institucionales dar una respuesta en el ámbito de la seguridad y convivencia a todos los habitantes de la ciudad de Valledupar. La ruta de trabajo establecida luego del análisis buscará dar los resultados que la ciudadanía espera toda vez que se trabajará de la mano de la Fiscalía y el Ejército Nacional. De acuerdo al mandatario Melio Castro González, se está trabajando en una estrategia clara para dar solución a las solicitudes de la comunidad vallenata. Mensaje a la ciudadanía que estamos trabajando para ella, así es por eso que nosotros le hemos venido expresando el clamor de toda una comunidad, la presencia de la fuerza pública y en estos momentos realizando una estrategia clara de lo que tendrá la ciudad y es por eso que yo le agradezco la presencia aquí de mi general que ha tenido a bien hacer este diagnóstico y tener claro las estrategias que vamos a comenzar a implementar en esta nueva etapa de la ciudad. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.